Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pueden sentarse hermanos. Hemos venido haciendo un recorrido sobre la obra del Espíritu Santo. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es el que puede abrir verdaderamente las puertas profundas de nuestro corazón. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es el único, el único que puede transformarme y a la vez hacer que yo sea realmente yo mismo. Porque el pecado, lo que hace el pecado es desfigurarme. Lo que hace el pecado es deformar aquello que Dios hizo a su imagen. Nosotros, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen bendita ha quedado desfigurada, deformada por el pecado. El pecado nos afea, nos deforma. Lo que Dios hizo hermoso, se afea, se deforma por el pecado. El poder del Espíritu, quitando de nosotros la basura, sacando de nosotros la hojarasca, liberándonos de esas cadenas de fealdad, restituye en nosotros la hermosura del plan de Dios. Eso hace el Espíritu. En nuestra predicación anterior mencionábamos, como el Espíritu llega hasta el fondo de nuestro corazón. Acuérdate, es suave, pero, ¿pero qué? Pero fuerte, pero fuerte. Suave como el aceite que penetra y se desliza, se escurre hasta el fondo del alma. Fuerte como fuego celoso, que aparta todo lo que no es de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Suave y fuerte. Así llega el Espíritu a la cabina de mando. Así llega el Espíritu al centro de nuestro corazón. Pero no se queda únicamente como una realidad interior, sino que desde la cabina de mando de esa nave bendita, que es tu vida, porque tu vida es una nave, desde ese centro, desde esa cabina de mando, renueva todo lo que tú eres. Y en nuestra predicación anterior hemos comentado, como el Espíritu Santo renueva nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria. De modo que seamos capaces, capaces de Dios. De modo que seamos capaces de acercarnos a la palabra de Dios y que esa palabra genuinamente nos hable. El Espíritu Santo hace que tengamos una experiencia real. No nos cuenta que Dios nos ama, sino nos permite experimentar el amor de Dios. Y a medida que vamos experimentando ese amor, y a medida que nos vamos llenando de ese amor, entonces los vacíos que hemos tenido en nuestra vida, por un papá que no apareció, que era ausente, que era agresivo, por una mamá que estaba tal vez amargada, o que era sobreprotectora, o que estaba agobiada de trabajo, los defectos, las heridas, los vacíos, no hay nada que escape al poder del Espíritu. Nos hemos atrevido a decir esta frase, el ámbito de acción del Espíritu Santo es toda la naturaleza y toda la sobrenaturaleza. Toda la naturaleza quiere decir todo lo que somos por creación y toda la sobrenaturaleza significa el misterio infinito de Dios del cual hemos sido hechos partícipes precisamente por el Espíritu. Entonces, en nuestra predicación anterior hemos mencionado como el Espíritu hace maravillas adentro de nosotros, pero ahora tenemos que mencionar como el Espíritu también fuera de nosotros hace portentos. Para descubrirlo, lo mejor es darse cuenta de cuál era el plan original de Dios. Según el plan original de Dios, cada ser humano tenía que descubrirse en una relación personal de hijo con Dios. Cada ser humano tenía que descubrir a los demás como hermanos. Cada ser humano tenía que descubrir en la creación su casa, el jardín que ha de cuidar y cultivar. Y cada ser humano tenía que verse a sí mismo como un caminante hacia esa plenitud en Dios. O sea que quiere decir, en el plan de Dios, nosotros, cada uno de nosotros tenía que tener una relación hermosa, perfecta, con Dios, con el hermano y con la creación. Vamos a estudiar esos tres puntos. La relación que Dios quería con Él era la relación de un hijo con el papá. La relación que Dios quería entre nosotros es relación de hermanos. Y la relación que Dios quería con la naturaleza es que nosotros fuéramos señores de la creación. Señores no es tiranos. Señores no es déspotas. Señores no es explotadores. Señores de la creación son, o debemos ser, los que cuidamos y cultivamos nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco. Ese era el plan de Dios. Pero ya hemos dicho que el pecado es fealdad. El pecado es desorden. El pecado es deformidad. El pecado nos deforma. El pecado desfigura la obra de Dios. Porque el pecado es el insulto que el diablo le arroja a Dios. El pecado del hombre es el insulto que Satanás le arroja hacia Dios. ¿Por qué? Porque Satanás nos odia. ¿Y por qué nos odia? Porque somos imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Acuérdate que vamos a hablar de tres relaciones. La relación del hombre con Dios. La relación del hombre con los demás. Y la relación del hombre con la creación. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado daña esas tres relaciones. De manera que, ¿qué hace el pecado en mi relación con Dios? Ah, el pecado hace que yo niegue a Dios. Dios no existe. O el pecado hace que yo mire a Dios como un tirano que me impone cosas imposibles. O el pecado hace que yo mire a Dios como un ser envidioso, mezquino, que en realidad no busca mi felicidad. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3. Miremos las palabras que el diablo, en ese caso en forma de serpiente, le dice a la mujer. Y nos damos cuenta, ¿qué es lo que el pecado quiere con respecto a Dios? ¿Qué es lo que quiere el demonio con respecto a Dios? Observa cuál es la primera frase que le dice la serpiente a Eva, la mujer. La primera frase que le dice es, ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? ¡Mentira! ¡Mentira! Por supuesto que eso no fue lo que dijo Dios. Dios les permitió comer de todos los árboles menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero fíjate cómo Satanás empieza calumniando. Fíjate cómo Satanás empieza mintiendo. ¿Para qué? Para destruir en el hombre la imagen de Dios. El ser humano, el hombre, es imagen de Dios. Pero nosotros que somos imagen de Dios, tenemos también una imagen de quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Y lo primero que ataca al demonio en nosotros es eso que nosotros pensamos que es Dios. ¿Para que nosotros veamos a Dios como qué? Para que lo veamos como un tirano. Para que lo veamos como un déspota. Imagínate lo que dice el diablo. Dios te puso en un jardín y no puedes comer de nada. ¡De nada! Claro, eso es una tortura horrible. Es una tortura espantosa. Entre los antiguos griegos había el mito de un hombre llamado Tándalo. Que había sido condenado a algo horrible. Era sumergido en una especie de piscina de agua cristalina y preciosa. Pero no podía beber de esa agua. Estaba amarrado. Veía el agua pero no podía beberla. Imagínate esa tortura. Y le pasaban por delante comida. Pero no podía alcanzarla. Muriéndose de hambre y veía la comida pero no podía alcanzarla. Esa es la tortura que el demonio le asegura a la mujer. La tortura que se supone que Dios le ha impuesto. Por supuesto es una calumnia, repito. Por supuesto es mentira. Pero esa es la manera como obra el demonio. ¿Para qué? Para que se rompa la relación con Dios. De manera que miremos los mandamientos de Dios como imposiciones caprichosas de un ser egoísta. Que en realidad no quiere mi bien. Debo decir con tristeza que esa calumnia del demonio sigue funcionando también en nuestra época. Especialmente en nuestra época a través de qué? A través de las palabras que nuestra época más valora. Que son las palabras libertad y la palabra felicidad. Esas dos palabras son sumamente amadas por nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que el demonio le vive susurrando al oído? Especialmente a los niños y a los jóvenes. ¿Qué es lo que el demonio le susurra al oído? Lo que les dice es, la religión va a hacer tu vida aburrida. Ay, qué pereza religión. Qué aburrimiento. La religión es aburrida. La religión no te deja disfrutar de tu cuerpo. Oh, qué cosas maravillosas podrías gozar con tu cuerpo. Oh, cuántos placeres podrías tener. Pero la religión no te deja porque todos estos curas que son unos hipócritas y que son unos pecadores. Porque cualquiera, todos esos sacerdotes y clérigos hipócritas quieren imponer una tiranía sobre la gente. Ese es el diablo. ¿Para qué? Para que nosotros miremos los mandamientos de Dios solamente como caprichos que se imponen arrebatándonos nuestra libertad y nuestra felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? El demonio quiere destruir tu relación con Dios. Haciéndote ver que la oración es aburrida y es inútil. Haciéndote ver que los mandamientos son caprichosos y son imposibles. Haciéndote ver que las personas de la iglesia son todas, todas corruptas y todas mentirosas y todas abusadoras. Yo procuro hacer presencia en las redes sociales. Difícilmente puedo yo publicar algo en mi perfil de Facebook sobre la iglesia sin que salga alguien a decir, así como los curas violadores, así como los sacerdotes abusadores, así, así. Siempre lo mismo, siempre. Esa es la acción del demonio. Eso es lo que quiere el demonio. Por supuesto, esto debe quedar muy claro. Y siempre lo digo abiertamente. Pocos crímenes son tan horrendos como el crimen del abuso. Y de ninguna manera, de ninguna manera estoy justificando un crimen tan horrendo. Pero pretender que se puede definir la persona del sacerdote solamente porque algunos sacerdotes han cometido algunas faltas es una terrible injusticia. Y eso viene del demonio. Porque el demonio quiere que tú mires a todos los sacerdotes como hipócritas y a todos los sacerdotes como corruptos y a todos los sacerdotes como abusadores y a todos los sacerdotes como borrachos y como incoherentes. ¿Por qué quiere eso? Porque quiere apartarte de Dios. Porque el demonio quiere romper todo vínculo que tú tengas con Dios. De manera que la oración te parezca aburrida, los mandamientos te parezcan caprichosos e imposibles. Las personas de iglesia te parezcan hipócritas y distantes y egoístas. La historia de la iglesia una historia de degenerados. ¿Por qué el demonio ataca continuamente a la iglesia, a los sacerdotes, a los mandamientos? Porque quiere romper tu relación con Dios. Al mismo tiempo, a medida que desfigura lo que tú puedes pensar sobre Dios, el demonio quiere que tú te seas, te consideres Dios. Por eso, observa lo que le dice a la mujer en Génesis capítulo 3. La mujer le responde al diablo. No, Dios no nos dijo que no podíamos comer de ningún árbol. Dios nos dijo que no deberíamos comer de un solo árbol. Ah, es que bien sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos. Y seréis como dioses. Ese es el demonio. Seréis como dioses. Vamos a jugar a ser dioses. Eso es lo que quiere el demonio. Que juguemos a ser dioses. Y de muchas maneras sigue proponiéndolo también en nuestra época. Que es jugar a ser dioses. Jugar a ser dioses es disponer quien vive y quien muere. Por ejemplo, alguien tiene una situación genética que se llama síndrome de Down. Que consiste en que hay un gen adicional en un cierto cromosoma. Ah, este niño viene con un defecto. No merece vivir. Mátenlo, mátenlo. Lo mismo que hizo el faraón en Egipto. Exactamente lo mismo. Si es varón, mátenlo. Si es niña, déjenla. Para que tarde o temprano a las niñas hebreas tuvieran que hacer familia con los hombres egipcios. El faraón quería tratar a los hebreos como si fueran ganado. Este se reproduce, este no se reproduce. Síndrome de Down, que muera. Viene con defecto genético. Viene con espina bífida. Un defecto genético. Que es perfectamente tratable. Viene con espina bífida. Mátenla, mátenla. Eso es jugar a ser dioses. Eso es jugar a ser dioses. Una lesbiana en Inglaterra se hizo fecundar. Ese es el problema de todos estos bancos de reproducción asistida. Tiene muchísimos problemas. Una lesbiana se hizo fecundar. Y resulta que quedó embarazada de un hombre. Es decir, bueno de un hombre tenía que quedar embarazada. Pero quiero decir, era un bebé varón lo que estaba esperando. Entonces lo abortó. Ya hay suficientes hombres en el mundo. Yo quería una mujer. Es un hombre, mátenlo. Eso es jugar a ser dioses. Eso es determinar quién vive y quién muere. En Bélgica y en Holanda hay un gran número de procesos penales contra enfermeras y contra médicos que han determinado quién vive y quién muere. Como allá hay leyes de eutanasia. Entonces un día la enfermera determina. Ya este viejito está muy viejito. Ya esta viejita está muy canzona. Ya este está. Este está drenando los recursos del Estado. A matar la viejita. A ver la viejita. Mañana no amanece la viejita. La viejita. La viejita. Por favor, los que quieran despedirse la viejita de la habitación 14A a pasar el día de hoy porque mañana muere. Ese es el demonio. El que quiere determinar y el que pretende determinar quién vive y quién no vive. Ese es el demonio. El demonio es el que quiere que nosotros juguemos a ser dioses. Por ejemplo, Hitler quería jugar a ser dioses. La única raza que me parece bonita, eficiente e inteligente es la raza aria. Los judíos no. Esos eliminenlos. Mató 6 millones. ¡6 millones! Elimínenlos. Eso es jugar a ser dioses. Yo determino quién vive y quién muere. Lo mismo hacía también este ateo José Stalin. Hacía exactamente lo mismo. Este pueblo, los de aquí, los de Kazakistán, me los llevas para Uzbekistán. Los de Uzbekistán me los llevas para no sé dónde. Y movía a la gente. Como si fuera ganado. Como cambiar de lugar de pastoreo a un grupo de ovejas. Lo mismo. Estos se van para allá. Estos se van para acá. Estos mueren. Y el que se oponga a mí, pues al campo de concentración y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio? El demonio quiere romper nuestra relación con Dios. ¿Cómo? De dos maneras. Primero, presentándonos a Dios como un enemigo. Y segundo, seduciéndonos con la idea de que nosotros vamos a ser como dioses. La idea, sobre todo, de que nosotros podemos ser dioses, se expresa en que yo veré lo que es bueno y yo veré lo que es malo. Que ese es el sentido profundo del pecado aquel de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el lenguaje bíblico, conocer no significa simplemente tener una idea. Conocer es haber experimentado. O sea, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el fondo lo que significa es buscar por sí mismo la experiencia de lo que es bueno y de lo que es malo, para determinar yo qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que significa jugar a ser dioses. Y hay muchas personas que hacen eso. Entonces, por ejemplo, los parlamentos, los congresos, los congresos de nuestros países, el congreso en México, el congreso en Colombia, el congreso en Perú, el congreso en Costa Rica, pretenden hacer ese tipo de cosas. De ahora en adelante decretamos, ordenamos que abortar es legal. O sea, como si fueran Dios. Como si fueran Dios. Ahora nosotros decimos que eso es bueno y que eso se puede hacer. Ahora nosotros vamos a cambiar la definición de matrimonio. Siempre se dijo que matrimonio era entre dos personas, pero no. Nosotros hemos decidido que el matrimonio puede ser entre tres, cuatro o más. Y hemos mandado esa ley y se va a aprobar esa ley. Y creen que pueden cambiar lo que quieran. Eso es jugar a ser dioses. Y eso resulta extraordinariamente atractivo para el ser humano. Porque el demonio sabe muy bien que es muy eficaz. Lamentablemente eficaz. Acariciar el ego. Y cuando a uno lo invitan a ser como Dios, lo que están haciendo es acariciarle el ego. Y eso seduce. Bueno, pero hemos dicho que son tres relaciones. ¿Cuáles son las tres relaciones? Una es con Dios. La otra relación es con el hermano. Entonces, ¿qué es lo que pretende el demonio en las relaciones entre nosotros los seres humanos? Por supuesto, no quiere que nosotros nos veamos como hermanos. ¿Cómo quiere el demonio que yo mire a otro ser humano? Pues las palabras son muy sencillas y las he dicho en varias predicaciones. ¿Cómo quiere el demonio que nos miremos los unos a los otros? Mira, el demonio quiere que nos miremos unos a otros. O sea, quiere que yo te mire a ti y que tú me mires a mí como qué? Como mi lacayo. Mi lacayo. Es decir, mi esclavo. Mi esclavo. Mi herramienta. O si no, mi juguete. El demonio quiere que nos miremos como los unos a los otros como qué? Como herramientas. O como juguetes. Incluso una persona tan brillante, tan increíblemente inteligente como Aristóteles. Decía que un esclavo es lo mismo que una herramienta pero con vida. Una herramienta animada. O sea, es lo mismo que una, por ejemplo, una escoba. O es lo mismo que un martillo. O es lo mismo que un rastrillo. Es una herramienta. Entonces, ¿cómo quiere el demonio que nos miremos los unos a los otros? Como si tú fueras mi herramienta. Como si tú fueras mi juguete. Eso es lo que quiere el demonio. ¿Y en dónde se nota eso en nuestra época? Ah, eso se nota, por ejemplo, en la pornografía. Esas personas que aparecen en las imágenes o en las películas pornográficas. Son tratadas como si fueran juguetes. Es decir, la historia de esa persona, el drama de esa persona, el dolor de esa persona, la búsqueda de esa persona, las raíces de esa persona no interesan. Nada de eso interesa. Lo único que interesa es que es un juguete. De hecho, la industria de los llamados juguetes sexuales cada vez crece más. O sea, que cada vez los juguetes se parecen más a las personas y cada vez las personas se parecen más a los juguetes. Eso es lo que quiere la pornografía. Entonces, el demonio, ¿cómo quiere que nos miremos los unos a los otros? Como si nosotros fuéramos herramientas, apéndices, robots, esclavos los unos de los otros. Volvernos herramientas o volvernos juguetes, o si no, o si no. Si tú no vas a ser ni mi herramienta, ni mi juguete, entonces tú eres mi rival. Entonces tú eres mi enemigo. Entonces yo tengo que vencerte a ti. Yo tengo que ganarte a ti. Eso es lo que significa la relación entre las personas. Fíjate cómo el pecado destruye completamente las relaciones entre todos. Cuando esto llega a la familia, ¿qué sucede? Sucede un desastre. Un terrible desastre. ¿Por qué? Porque imagínate un hombre que está acostumbrado, por ejemplo, a la pornografía. Este hombre que está acostumbrado a la pornografía, está acostumbrado a ver el cuerpo de la mujer simplemente como un juguete para divertirse. Pero los juguetes no deben quejarse. Los juguetes, no importa lo que quieran. Los juguetes no tienen sentido ni propósito. Únicamente con placer. Entonces cuando un hombre que está con su cabeza, con su corazón repleto de pornografía se casa, cuando ese hombre llega al matrimonio o simplemente se une a una mujer, lo que está esperando no es unirse a una mujer, sino tener un juguete del cual dispone. Y que cuando se canse de ese juguete, ¿qué crees que va a ser? Lo mismo que se hace con todos los juguetes, tirarlo a la caneca y buscar otro. ¿Y dónde quedan los sentimientos de esa mujer? ¿Y dónde queda la dignidad de esa mujer? ¿Y dónde quedan los derechos de esa mujer? No importa porque es un juguete. También hay mujeres que miran a los hombres como juguetes, a veces como venganza de cosas que les han pasado. Entonces voy a jugar con los sentimientos de ese hombre porque voy a lograr lo que yo quiero. A veces los juguetes de las mujeres tienen forma de ATM. De cajero automático. Entonces hay mujeres que miran a los hombres como un cajero automático. Muchas de las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, relaciones de pecado, son relaciones donde cada uno mira al otro como un juguete. Por ejemplo, un hombre ya mayor, un hombre de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, se relaciona con una chica de veintitantos años. Y él la mira a ella como un juguete, un juguete divertido para sentirse macho. Yo soy el siete machos. Para sentirse hombre, varón. Yo todavía conquisto. No se da cuenta que la que conquista es la billetera de él. Pero esa muchacha, ponle cuidado, esa muchacha también lo mira a él como un juguete. Él la mira a ella como un juguete, como una muñeca de sexo. Y ella lo mira a él como un juguete, como un cajero automático. Entonces ella sabe que solamente tiene que decirle, ay, si tú supieras, es que, no sé, estoy pasando por un momento tan difícil. ¿Qué te pasa? Mi bombón de chocolate. Es que, no sé qué voy a hacer. Yo creo que me van a echar del lugar donde estoy. No he podido pagar la renta. ¿Cuánto te falta, mi bombón de chocolate? Es que tengo, no sé, me da como vergüenza. Yo no quiero ponerte problemas, mi amor. Claro, ella ya sabe para dónde va. Ella ya sabe lo que tiene que decir. De esa conversación salen tres mil cuatrocientos dólares para cubrir algunos gastillos. Entonces, eso es lo que le fascina al demonio, que cada uno mire al otro como un juguete. Por supuesto, llega un momento en el que ese hombre se da cuenta de que ya está cansado de ese juguete, llamado mujer, que además ese juguete le está saliendo muy caro, y ella se da cuenta de que ya el tonto ese ya no se va a dejar engañar más y le toca buscarse otro. Y eso es lo que quiere el demonio, que estemos brincando de unas relaciones a otras. Hay casos que son un poco menos dramáticos, pero que también es importante recordar. Hay papás que miran a los hijos más o menos como una prolongación de ellos mismos. Especialmente aquellos papás que han tenido un cierto éxito en la empresa, que han logrado montar un cierto negocio. Entonces, yo tengo una pequeña fábrica de almohadas. Mi fábrica de almohadas, Cushions, Pillows and the Like. Mi pequeña fábrica se llama Almohadas El Dormilón. Y resulta que Almohadas El Dormilón ha crecido. Es un negocio que en este momento existe nation wide. ¡Wow! Es casi imposible ir a un estado de los Estados Unidos de América sin encontrar en los grandes centros comerciales la tienda de almohadas El Dormilón. Entonces, este hombre le ha metido 34 años de su existencia a construir un imperio a base de almohadas. Las Almohadas El Dormilón. De hecho, para construir su imperio de almohadas casi no duerme. El hecho es... El hecho es... Le llegó el momento... Atención que le llegó el momento al fundador del imperio de almohadas, El Dormilón. Le llegó el momento del retirement. Le llegó el momento de ya, ya, ya toca dejar. Es decir, esa era la quinta empresa que él intentaba fundar y cuando la empezó tenía 56 años. Y bueno, 56 y 34, pues ya va dando 90. Me parece que da 90. Entonces, ya a los 90 años, ¿qué piensa él? Que su imperio tiene que continuar en los hijos. Eso fue lo que le pasó al papá de Francisco de Asís. Ahora me van a decir, ¿el papá de Francisco de Asís hacía almohadas? No. El papá de Francisco de Asís era un comerciante prestigioso que tenía su pequeño imperio y él tenía la idea de que su hijo, Francisco, tenía que ser el continuador de su imperio. De manera que él ya le tenía arreglada y planificada y planillada la vida a su hijo. Y hay muchos papás que hacen eso, que ya tienen la idea de que le pueden determinar la vida al hijo. Y el hijo tiene que ser esto y la hija tiene que ser esto. Por eso hay una historia muy simpática de dos señoras que se encuentran en el supermercado y una de ellas llevaba a dos pequeños niños ahí en el carrito de mercado. No sé qué tan seguro es eso, pero así lo estaba haciendo. Llevaba a dos niños. Como estas dos amigas tenían tiempo sin encontrarse. La que iba con el solo carrito le pregunta a la que tenía a los dos hijitos en el carrito de mercado. Le pregunta, mira tanto tiempo sin vernos, ni siquiera sabía que ya tenías tus hijos. Qué alegría encontrarnos. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Y entonces dice la orgullosa mamá, el abogado se llama Miguelito y la doctora se llama Alexandra. Entonces nos acostumbramos a prolongar en los hijos nuestras propias experiencias, nuestros propios negocios y les imponemos y entonces creemos que los hijos son prolongación de los adultos y resulta que eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo malo quiere en las relaciones entre las personas? Quiere que nosotros nos miremos o como esclavos, o como herramientas, o como juguetes, o como enemigos. Si te das cuenta, hay una palabra que está debajo de esas que he dicho. Debajo de todas esas palabras hay una espantosa soledad. Y esa espantosa soledad es la que están viviendo muchísimas personas también en los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque el que sólo tiene juguetes, esclavos, herramientas y enemigos, en realidad no tiene a nadie que lo ame. Y eso es lo que quiere el enemigo malo. Eso es lo que quiere el demonio. Que acumulemos imperios de poder, de dinero, de fama y de envidia, pero nos estemos muriendo por dentro de frío y de soledad. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Por qué? Porque una persona que se está muriendo por dentro de soledad, se está muriendo por dentro de tristeza y esa está lista para volverse adicta. ¿Adicta a qué? Adicta a la codicia, adicta al sexo, adicta a la droga, adicta al alcohol, adicta a lo que sea. Como hemos predicado en otras oportunidades, amigos, y esto es muy importante, la sociedad en la que vivimos se llama la sociedad del naufragio. A medida que la gente se va quedando sola y ¿por qué se quedan solos? Porque lo que tienen alrededor no son seres humanos, ni siquiera en su propia familia. Yo conozco familias donde los hermanos no se hablan con los hermanos. Yo conozco familias donde los papás no se hablan con los hijos. Yo conozco familias donde el esposo no le habla a la esposa y ella en cambio sí le sigue hablando. Es más, lo aturde. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo malo? El enemigo malo lo que quiere es que cada uno de nosotros se hunda en su soledad. Porque la persona que se está hundiendo en su soledad pertenece a la sociedad del naufragio. Somos una sociedad de náufragos. ¿Y sabes qué le pasa a la persona que está naufragando? Ah, pues te puedes imaginar, espero que jamás hayas pasado por una experiencia de esas. Pero, ¿qué hace una persona que se está hundiendo? Se agarra de lo que puede. Y es ahí donde suceden los peores escándalos morales de nuestro tiempo. Cuando la gente empieza a agarrarse de lo que puede, de lo que puede. Porque no logra otra cosa. Entonces, se agarran de lo que puede. Y es aquí donde llegó un tema muy delicado, pero lo quiero tratar con muchísimo respeto y por favor que yo exijo respeto para las personas de las que voy a hablar en este momento. Por eso, cuando una persona se está hundiendo en su espantosa soledad, si lo que encuentra es alguien que le muestra algo de atención, algo de cariño, se aferra a eso. Entonces, si una persona se separó porque su matrimonio fracasó y se está hundiendo como un náufrago y encuentra a otra persona, entonces, ¿qué es lo que mira en esa otra persona? Mira su tablita de salvación. Técnicamente hablando, eso se llama adulterio. Este es un hombre que se quedó solo, ¿por qué? Porque él era un egoísta de siete suelas que estaba casado con una egoísta de siete tacones. Entonces, claro, se casa la egoísta de siete tacones con el egoísta de siete suelas y eso no podía funcionar. Entonces, ambos se quedan solos y este hombre se hunde en su soledad, vive en medio de qué? Robots, engranajes, lacayos, esclavos, herramientas, juguetes y enemigos. Está solo. Está solo. Está espantosamente solo. Y entonces se encuentra con una muchacha y esa muchacha resulta que sí le empieza a dar algo de atención y entonces él se aferra, se aferra a esa muchacha y siente, esta sí es mi verdadera esposa. Técnicamente eso se llama adulterio, está cometiendo adulterio porque su matrimonio primero era perfectamente válido, pero ya te das cuenta porque llegó a ese adulterio. Esa persona está tratando de aferrarse porque se está hundiendo en su naufragio. ¿Ves? Ahora te voy a contar otra historia que es muy parecida a esa. Ustedes saben que muchos hijos no han sido realmente amados, ni siquiera cuando han sido planificados. La idea de que los hijos planificados son hijos amados es una mentira. Es una mentira. Porque los hijos planificados son planificados para cuando nacen y para cuando son bebés. Eso lo mira uno muy bien en Facebook. Uno mira a esas mujeres súper exitosas, súper profesionales que han decidido ser mamás. Porque además ya era hora, ya tenía 34 años para tener su primer bebé. Entonces, claro, hay que tener un bebé. Entonces, tiene un bebé y tú miras el perfil de Facebook de la señora, 34 años, primer bebé, y ella saca con mi bebé, mi bebé, mi amorcito, mi príncipe, la luz de mis ojos, la luz de mis ojos y es una luz tan intensa que no me deja dormir de noche. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mamás súper profesionales, después, estos son estadísticas serias, en menos de dos años están fastidiadas del bebé. ¿Y sabe cuál es el primer síntoma de que usted está fastidiado con su hijo? Cuando usted empieza a callar a su hijo como sea, por ejemplo, dándole una pantalla. Mire estas estadísticas de Francia y estoy seguro que la situación en los Estados Unidos de América es peor. Una estadística de Francia. Los niños de tres años de edad pasan más tiempo con pantallas. Pantallas significa celular, tableta, PSP, cualquier cosa de esas huí. Los niños pasan más tiempo, los niños franceses pasan más tiempo a los tres años de edad, pasan más tiempo con pantallas que con seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mamá que planificó y planeó el momento perfecto, el momento preciso para que ahora sí este bebé es deseado. El problema es que el bebé no se queda bebé. Ese es el problema, que el bebé no se queda bebé. El problema es que el bebé se vuelve poco a poco canzón. El bebé cansa. Y el bebé el problema es que cansa pero no se cansa. ¿Ve? Entonces los niños tienen un problema y es que traen encima de los riñones traen unas pilas en el geyser. Y el bendito muchachito no se cansa. Y pregunta y pregunta y molesta y molesta y todos los niños son hiperactivos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones típicas de las mamás norteamericanas? Incluyendo muchas mamás neo-norteamericanas, llámense mexicanas, costarricenses, nicaragüenses, colombianas, peruanas, argentinas. La solución es pantallas y pantallas y pantallas y si no, oiga esta estadística, más del 10% de los niños en edad escolar en los Estados Unidos están tomando medicamentos de por vida. Porque ahora resulta que todos los niños son hiperactivos. Ahora resulta que todos los niños tienen problemas de atención. Ahora resulta que todos los... ¿Y sabe cuáles son los problemas de atención de los niños? Según mi experiencia, yo sé que yo no soy psicólogo, yo sé que usted puede mandar esta conferencia a la porra, pero le voy a contar algo. Yo creo que mi experiencia vale porque son ya 25 años tratando familias, 25 años tratando parejas, 25 años de sacerdocio para la gloria de Dios y le voy a contar algo. En 25 años lo que yo he visto es que la mayor parte de los problemas de atención de los niños es que nunca hay atención para ellos. Ese es el problema. Y en el fondo esa hiperactividad de los niños, lo que hay detrás de mucha de esa hiperactividad de los niños ¿qué es? afán de atención, afán de compañía. No me pases otra pantalla, te quiero a ti mamá, te quiero a ti papá. Eso es lo que quieren ellos. Cuando las pantallas no funcionan, entonces ¿qué? Medicamentos. Entonces los niños medicados, desde los 7, desde los 8 años de edad, niños medicados, niños con pantallas y niños medicados. la situación no es mejor en Inglaterra. Les voy a contar una estadística de Inglaterra que me aterra, me aterra. Se hizo una encuesta entre jóvenes adultos en edad de ser papás o mamás. Se hizo una encuesta. ¿Sabe lo que decían los británicos? Decían, es más cómodo y más agradable para mí tener una mascota que tener un niño. Y esa es la realidad. Y gastan más en las mascotas que en los hijos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Porque al fin y al cabo terminan naciendo algunos cuantos muchachitos. ¿Qué pasa con esos muchachitos? ¿Qué pasa con esos hijitos? ¿Qué pasa con ellos? Lo que pasa es terrible. Lo que pasa es que ellos se dan cuenta de que no son amados. Eso es lo que pasa. Y luego la sociedad se pregunta, ay, pero ¿por qué tanta crueldad en esos jóvenes? Pero ¿cómo se han vuelto de violentos? Pero ¿qué vándalos que son? Uy, es que todo lo destruyen. Y ahora resulta que no pueden perder una elección presidencial porque ya empiezan a quemar carros y empiezan a romper vitrinas y no sé cuántas cosas. Yo sé que mucha gente está descontenta con el actual presidente de los Estados Unidos de América y créanme que les entiendo bastante bien. Pero una cosa es estar uno descontento y otra cosa es salir a las calles a incendiar carros y a reventar vidrios y a hacer barbaridades. Y entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué esta juventud y por qué pasan esas cosas? Y porque un muchacho agarra una ametralladora y empieza a repartir ahí y eso es masacre. Cada mes, cada dos meses hay una masacre en este país y que Dios nos cuide. Eso es terrible y la gente dice, pero ¿cómo pasa eso? Y ustedes se han dado cuenta que la mayor parte de los psicópatas son jóvenes. ¿Sí se han dado cuenta de ese detalle? La mayor parte. La mayor parte. Es que ¿sabe qué pasa? Hay toda una generación de jóvenes que jamás se han sentido amados. Jamás. Siempre han sentido que cuando dejaron de ser el muñeco de un año o de dos años para tomarle fotos en Facebook, dejaron de ser interesantes. Y de ahí en adelante lo único que les aguarda es pantallas y pantallas y pantallas. Miren, en la aerolínea en la que yo vine no voy a decir cuál aerolínea vine porque no me pagaron la propaganda yo les dije pero no me pagaron. En la aerolínea en la que yo vine traen la propaganda abiertamente. To keep your kids entertained all the flight long. Entonces, hay programas especiales para tener a los niños entretenidos todo el vuelo. Todo el vuelo. Y eso es lo que quieren los papás. Entonces, siéntese aquí. Siéntese aquí, hijito. Siéntese aquí. Procure dormirse. Yo a veces creo cuando les ponen tanta, tanta ropa que hay niños a los que les ponen muchísima ropa encima yo creo que están sepultados ahí. Como tratando como que no se oiga cuando el niño cuando el niño grite. Pero no, a veces es por abrigar al niño, claro, que el niño no sufra, que el niño, bueno. Si esa estrategia de semi-asfixia no funciona, si la estrategia de semi-asfixia no funciona, lo siguiente es pasarle el celular. A ver, juega aquí, juega aquí, mira. Este es el jueguito que se llama Where is my water? Entonces, tú vas a ver, a ver, vas a buscar, tienes que buscar aquí el agua, después tienes que buscar el patico, tienes que buscar el perrito. Tómate tu pastilla, tómate tu pastilla, mi amor. Y si no, ponerle la película. Mire, hoy nos reímos de eso y yo trato de hacer el tema agradable porque es un tema tan trágico que yo les digo una cosa, si yo contara las cosas como son, acabamos llorando ustedes y yo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que esos niños, esos muchachos no se sienten amados. ¿Y qué pasa cuando una persona no se siente amada? Que siente que la sociedad no es tal sociedad, siente que la sociedad es un basurero, siente que la sociedad es un mar de náufragos, eso es lo que sienten muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque lo único que tienen alrededor son mentirosos, aduladores, esclavos, engranajes, robots, herramientas, juguetes, enemigos. Pero, ¿dónde están los que me amen? Entonces, ¿qué le pasa a un muchachito de esos o a una chiquilla de esas? ¿Qué le pasa a un muchacho de esos cuando va llegando a la adolescencia? Cuando va adquiriendo cierta independencia y cuando en ese momento siente que realmente no le importa nada a un papá, no le importa nada a una mamá, ¿qué le pasa a un muchacho de esos? Le pasa lo mismo que le sucede al que está naufragando, se agarra de lo que sea. Y si un muchacho de esos se agarra de otro muchacho, ¿ya me entendiste? ¿Ya me entendiste? Y si una muchacha de esas que nunca le importó al papá, que en realidad nunca la mamá tiene tiempo para ella, que ya está cansada de todas las pantallas y de todas las pastillas y de todos los juguetes, si una muchacha de esas resulta que si encuentra atención, detalles, cariños de parte de otra mujer, ¿ya me lo entendiste? Eso se llama la lógica del naufragio. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona se está naufragando, está en un naufragio y se está agarrando de lo que puede y ahí se agarra de lo que puede, ahora dile a esa persona suelte eso, ¿no ve que es pecado? La persona dice, no, 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 esto es lo único que yo tengo. ¿Ya me entendió lo que está pasando en la sociedad? Eso es lo que está pasando. Y por eso yo exijo, exijo, oiga la palabra que utilizo, yo exijo respeto para esa población. El camino no es, el camino no es destruir a esas personas, el camino no es insultarlas, el camino no es despreciarlas, el primer camino es entender el drama que han vivido, ese es el primer camino, ese es el primer camino. Por supuesto, lo mismo que en el caso del adulterio, es muy importante que entendamos una cosa, comprender el drama de una persona no significa que nosotros aprobemos todo lo que la persona hace. yo puedo entender perfectamente lo que una persona está haciendo, por qué llega a lo que llega y eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que la persona hace. Pero el respeto, el respeto, la capacidad de comprensión tiene que estar en cada uno de nosotros, sobre todo nosotros que somos discípulos de Jesucristo. Bueno, ¿y qué hace el enemigo malo con respecto a la naturaleza? Porque ya hemos hablado de la relación con Dios y de la relación con el ser humano. ¿Qué hace con respecto a la naturaleza? El demonio con respecto a la naturaleza, es decir, con respecto al mundo físico que nos rodea, nos envía en dos caminos que parecen contradictorios pero que tristemente los recorremos a la vez o nos convertimos en depredadores de la naturaleza que destruimos nuestra casa por ejemplo con la irresponsabilidad ecológica o nos convertimos en depredadores de la naturaleza o nos convertimos en adoradores de la naturaleza. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos de América hay un resurgimiento impresionante yo no lo podía creer cuando empecé a estudiar este tema hay un resurgimiento ¿sabe de qué? De las religiones de las religiones chamánicas los chamanes dice uno pero ¿cómo es posible? si ya de ahí salimos hace tanto tiempo ¿cómo se les ocurre? hace tanto tiempo que nosotros salimos de todas esas religiones no señor resulta que parte de la estrategia del enemigo es o que nosotros nos convirtamos en depredadores que usamos irresponsablemente la naturaleza hasta acabarla por eso hemos extinguido decenas y decenas de especies en los últimos 50 años ¡extinguido! hemos extinguido especies del planeta tierra que ya no volverán a existir porque nosotros las acabamos eso se llama irresponsabilidad y el Papa Francisco nos dice algo muy interesante en su encíclica Laudato Si la irresponsabilidad ecológica no es simplemente irresponsabilidad con el planeta es irresponsabilidad e injusticia con las nuevas generaciones que no tienen que no tienen por qué heredar de nosotros un basurero entonces ¿qué es lo que hace el pecado? y aquí cerramos esa parte ¿qué es lo que hace el pecado? mira con respecto a Dios hace que miremos a Dios como un enemigo que nos impone leyes caprichosas y por consiguiente a la palabra de Dios como si fueran fábulas y por consiguiente a la iglesia como si fuera una institución de abusadores y de corruptos y de hipócritas a toda costa quiere destruir lo que sea de Dios en nuestra mente ¿qué hace el enemigo con respecto al prójimo? hace que nosotros miremos al prójimo o como un esclavo como un juguete como una herramienta como un robot como un enemigo pero que cada uno se muera en su soledad para que muriéndose en su soledad se vuelva adicto para que muriéndose en su soledad se aferre a lo primero que pueda encontrar y se vuelva esclavo de lo primero que pudo agarrar eso es lo que quiere el enemigo y con respecto a la naturaleza nos convierte en depredadores o nos convierte también en adoradores es decir en idólatras entonces por ejemplo la nueva era va en esa línea me voy a unir con la naturaleza soy uno con el cosmos la madre tierra que está terriblemente herida por el cáncer que somos nosotros los seres humanos vamos a sanar a la tierra para sanar a la tierra hay que quitar el tumor el tumor significa quitar la especie humana eso parece loco pero no hay gente que predica eso entonces por ejemplo hay una sociedad que tuvo su origen en Gran Bretaña que lo único que predica es ya no nos reproduzcamos más desaparezcamos acabemos con la especie humana para que quede un planeta bien bonito que lo van a poder ver los murciélagos las cucarachas los ratones eso parece un chiste pero resulta que no hay gente que toma eso en serio hay gente que dice que eso es lo que hay que hacer ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿qué hace? frente a esta realidad de destrucción de nuestro mundo de relaciones con Dios con el prójimo y con la naturaleza ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? respuesta el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra el Espíritu Santo es el que nos da corazón de hijos el Espíritu Santo es el que hace posible que el plan original de Dios se cumpla ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ya hemos hablado de cómo llega a nuestro corazón ya hemos hablado de cómo renueva nuestro mundo interior ahora viene esta parte bella de cómo renueva las relaciones el demonio para apartarnos de Dios ha calumniado a Dios el demonio para apartarnos de Dios ha presentado a Dios como un tirano distante indiferente abusador algo que es tan repugnante que mejor sería que no existiera esa es la manera como el demonio ataca a Dios pero resulta que nos dice el apóstol San Pablo bendita sea su memoria nos dice el apóstol San Pablo de nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente por favor para que usted dame más a Cristo dice Colosenses capítulo 1 Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible ay que hermoso que es eso la imagen visible del Dios invisible entonces en la mansedumbre la humildad la caridad la bondad la sabiduría el poder del amor de Dios en Jesucristo se muestra quien es Dios de tal manera que Cristo le pudo decir al apóstol Felipe que le dijo muéstranos al Padre y nos basta Cristo le pudo decir tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe el que me ha visto a mi ha visto al Padre dice nuestro Señor Jesucristo el es la imagen visible de Dios invisible eso que quiere decir que todas las mentiras de Satanás todos los engaños sobre quien es Dios todos los engaños sobre que es la iglesia todos los engaños sobre quien es el sacerdote todos los engaños desaparecen todos los engaños se deshacen como la nube bajo el sol implacable cuando aparece nuestro Señor Jesucristo de tal manera que se hace realidad lo que dice el Salmo se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian y se levanta Dios de verdad que Dios se levanta en la persona de nuestro Señor Jesucristo Cristo el ungido del Padre trae el verdadero rostro de Papá Dios de manera que donde llega Jesucristo y donde llegan los de Cristo donde está Cristo y donde están los de Cristo la imagen de Dios se restaura y ese es el bien que puede llegar a ser un sacerdote si cumple bien su misión particularmente el sacerdote aunque todo cristiano ha de hacerlo razón por la cual este servidor de ustedes también aquí y en público les pide aquí les estoy pidiendo jamás dejen de orar por nosotros por favor porque yo les digo una cosa todas las mentiras que diga el diablo sobre la iglesia y sobre Cristo y sobre Dios y sobre los sacerdotes todo se desarma el día que usted conoce a un sacerdote en el que usted puede decir yo le creo a ese tipo el día que aparece un sacerdote como sacerdote santos ha tenido la iglesia estoy pensando en el Padre Pío estoy pensando en San Juan María Vianey estoy pensando en los grandes obispos que hemos tenido un Alfonso María de Ligorio un Antonio María Clared cuando aparece un verdadero obispo cuando aparece un verdadero sacerdote todas las mentiras del diablo caen y por eso es importantísimo pedirle a Dios santos sacerdotes porque la obra del sacerdote es capaz de destruir todas las mentiras de toda una vida que haya podido meter al demonio ¿por qué? porque el sacerdote recibe el encargo de hacer presente a Cristo como cabeza del pueblo de Dios entonces eso es lo que hace el Espíritu el Espíritu infunde oración en el pueblo y el Espíritu infunde santidad liderazgo teológicamente eso se llama capitalidad la gracia de ser cabeza en el sacerdote y cuando aparece la persona de Jesucristo en la divina Eucaristía en la fuerza de los sacramentos en la asamblea que ora en la persona del sacerdote todas las mentiras sobre Dios caen caen por tierra eso hace el Espíritu Santo por eso tenemos que pedir ese don del Espíritu que crezca ese don del Espíritu en nosotros porque a medida que va llegando ese don del Espíritu entenderemos algo ciertamente la iglesia tiene pecadores y ciertamente yo soy uno de esos ciertamente la iglesia tiene pecadores pero yo no voy a dejar de creer en Dios porque haya el pecado de un sacerdote yo no voy a dejar de creer en Dios y yo no voy a cambiar de religión porque me haya decepcionado un sacerdote quien me da esa fuerza quien me da ese susurro quien me da esa alegría quien me da ese amor para sostenerme fielmente a pesar de las decepciones que no pueden faltar en una vida cristiana el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es el que te va alentando y te va sosteniendo es el Espíritu el que te va sosteniendo es grande en la carta a los Efesios capítulo 2 tenemos la respuesta de lo que sucede con el segundo tema el segundo tema cual era el segundo tema es la relación con el prójimo el ejemplo que nos da San Pablo en Efesios capítulo 2 es el odio odio que se tenían los judíos y los no judíos llamados también ahí los griegos los paganos los gentiles la Biblia les da varios nombres que es lo que nos dice el apóstol San Pablo sobre estos personajes que fue lo que hizo Cristo con ellos ah eso también es hermosísimo eso también es muy bello que es lo que hace el Señor con respecto a los paganos y los judíos mira lo que hace el Espíritu Santo lo voy a describir muy sencillo acuérdate que ayer decíamos como el Espíritu me lleva a un conocimiento nuevo sobre lo que yo en realidad soy y cuando el Espíritu me muestra un poquito de lo que yo en realidad soy me doy cuenta que soy un pecador y en el momento en el que yo descubro mi pecado descubro mi necesidad de Dios entonces vamos a suponer que yo soy judío y que a mi lado está un griego y se supone que los judíos y los griegos nos odiamos y nos despreciamos pero resulta que yo soy un judío que se ha encontrado con Cristo y que en la persona de Cristo reconoce su propia indignidad y reconoce que ha traicionado la alianza que por ministerio de ángeles fue dada a Moisés y que por consiguiente yo soy un miserable pecador eso acabo de descubrir y descubro que en la sangre de Cristo está mi redención al lado mío se encuentra un griego que en principio se supone que me detesta a mi porque soy judío y resulta que ese griego a la luz de la predicación del evangelio ha encontrado que su vida ha sido basura sobre basura y ha descubierto que todas las abominaciones las degeneraciones la depravación del mundo pagano son consecuencias directas de haberle dado un no a Dios y entonces ese pagano humildemente se reconoce pecador y ese pagano descubre con alegría y con gratitud que toda su redención está en la sangre de Cristo ahora ya entendiste cómo se vence en la distancia entre unos y otros si yo me pongo a pensar en que yo soy judío y tú eres griego y cada uno insiste en lo que tiene como judío o como griego terminamos peleando si yo me pongo a pensar en que yo soy mexicano y tú eres norteamericano tú eres estadounidense y lo que yo tengo como estadounidense y lo que tú tienes como mexicano y tú eres el gringo yo soy el mexicano y entonces qué pasa ya vamos a ver aquí en qué aquí como aclaramos esto terminamos peleando si yo me pongo a pensar en que los hombres somos mejores que las mujeres y ustedes dicen y las mujeres dicen no ustedes y nosotros nada pueden y entonces el hombre dice ustedes son puro sentimiento y pura histeria y la mujer dice y ustedes son pura frialdad y no sé qué y empezamos a pelear tampoco llegamos a nada qué es lo que hace Cristo Cristo lo que hace es iluminar con el poder del espíritu la realidad de cada uno de nosotros de manera que la mujer conociendo las cualidades que tiene también reconoce con humildad su necesidad inmensa y cuando la mujer reconoce su necesidad inmensa y el hombre reconoce su necesidad inmensa y cuando yo me postro ante Cristo siendo hombre siendo varón y le digo señor te necesito con todas las fuerzas de mi alma y a mi lado está la mujer que le está diciendo Jesucristo te necesito con todas las fuerzas de mi alma en ese momento descubro que esa mujer y yo de verdad de verdad estamos mucho más cerca de lo que pensamos y griegos y judíos más cerca de lo que pensamos y gringos y mexicanos más cerca de lo que pensamos Cristo destruye todas las diferencias ¿por qué? porque si yo me pongo a pensar en las ofensas que tú me has hecho y en la manera como me maltrataste y en la vez que me dijiste y entonces tú te empiezas a acordar de la manera como tú te has aprovechado de mí lo que tú me has hecho la otra vez ahí acaba todo en guerra pero si yo empiezo a descubrir lo que yo soy lo que yo he cometido lo que a mí me ha faltado y si descubro mi necesidad de Cristo y el otro descubre su necesidad de Cristo a los pies de Cristo desaparece toda animadversión aprendemos a ser hermanos por eso yo le digo una cosa por eso yo le digo una cosa y esto quiero que quede muy claro yo le digo una cosa las verdaderas respuestas de nosotros los cristianos siempre están a los pies de la cruz del Señor siempre siempre están ahí esas son las verdaderas respuestas y en el momento en el que yo me descubro hijo amado del Padre y en el momento en el que yo digo Señor eres lo más grande que ha llegado a mi vida escucho otra mujer que está diciendo Señor eres lo más grande que ha llegado a mi vida volteo a verla y quien es mi suegra entonces llego a una conclusión llego a la conclusión de que Dios es tan grande tan grande que es capaz incluso de amar a mi suegra y al suegro y a la nuera y así sucesivamente entonces hermanos así es como se acaba la soledad que es una comunidad carismática una comunidad carismática no hay que definirla por el hecho de que nosotros bailamos a ritmo de cumbia y el otro es otra comunidad porque baila a ritmo de salsa y el otro en cambio es el corrido mero macho no no definamos las comunidades por eso que es una comunidad una comunidad es un lugar bendecido por el amor de Dios donde cada uno ha ido descubriendo a la luz de la palabra y con la fuerza del espíritu quien es delante de Dios y cuando yo me descubro amado por Dios y cuando yo descubro que el Señor de verdad de verdad de verdad me he amado con todo su ser y cuando veo que Dios ha amado así a mis hermanos entonces empiezo a tener por fin hermanos es que en las palabras del demonio cual era la que faltaba esa mira el demonio tiene juguetes herramientas esclavos lacayos aduladores robots enemigos rivales pero el demonio lo único que no quiere que yo tenga es hermanos y que es lo que me da el espíritu santo hermanos en Cristo y que es lo que nos hace hermanos hermanos en que sentido Juan capítulo 1 estos no han nacido de deseo de varón ni del deseo de la carne y la sangre estos han nacido de Dios porque yo le digo hermana a esta hermanita que está aquí en primera fila porque le digo hermana porque ella ha nacido de Dios yo de donde nací nací de Dios somos hermanos somos hermanos somos hermanos aquí con el joven cierto si ve aquí el joven aquí en la segunda fila por favor las cámaras que lo enfoquen ahí está mire somos hermanos aquí claro él ha nacido de Dios entonces el Espíritu Santo vence el Espíritu Santo vence que el Espíritu Santo vence la mentira de Satanás con respecto a las demás personas y entonces sabe que significa eso que se acabó el naufragio papá como dicen los paisas que se acabó el naufragio papá que ya no hay naufragio ya no me siento que me estoy hundiendo y por consiguiente como ya no siento que me estoy hundiendo ya no tengo que aferrarme yo soy hombre y estoy aferrado a este hombre y a ver como me casan con este hombre porque es lo único que la vida me ha dado no hay que entender la desesperación de la persona que habla así pero ese no es el camino el día que esas personas puedan encontrar verdaderas comunidades donde se les respeta como personas pero donde no necesariamente se les aprueba es que ese es el equilibrio delicado que eso es lo que les toca también a los papás en esas circunstancias para que me entiendan esto es lo mismo que si usted tiene con el debido respeto a todos si usted tiene un hijo que está no sé en un negocio que no es y usted dice como hijo te puedo amar pero yo no puedo estar de acuerdo con lo que estás haciendo así toca aquí hay que saber amar y hay que saber respetar sin necesariamente aprobar eso es lo que hay que hacer entonces que pasa que a medida que van llegando estas comunidades esa es la fuerza esa es la fuerza esa es la fuerza evangelizadora de la renovación carismática ese es el papel oígamelo bien que se lo estoy diciendo en profecía esa es la fuerza profética de la renovación carismática en el siglo XXI ponga cuidado no aplauda ponga cuidado la fuerza profética de la renovación carismática que es hacer crecer comunidades donde las personas no se sientan en naufragio donde las personas se sientan renovadas por el poder del amor de Dios y puedan mirarse unos a otros como nacidos no de la carne y de la sangre sino nacidos de Dios y en la medida en que aprendemos a mirarnos unos a otros como nacidos de Dios uy suceden maravillas suceden maravillas porque ya la gente no está en naufragio y cuando la gente no está en naufragio ya no tiene que apegarse y ya no tiene que aferrarse no me quiten esto no me lo quite no me lo quite no me lo quite que me hundo no me lo vaya a quitar que me hundo me lo quitas y me suicido llegan a la desesperación llegan a la desesperación ay yo he conocido unos casos no solo entre homosexuales también entre heterosexuales he conocido unos casos unas situaciones unas muchachas que terminan un noviazgo terminó el noviazgo el jueves por la noche y eso es como síndrome de abstinencia ahora que hago ahora que hago de aquí al lunes me toca conseguir a alguien ay lo que sea puede ser un barrigón y feo lo que sea claro eso le da eso le da esperanza a los barrigones pero esas relaciones realmente no vienen no vienen con un sello de futuro mis hermanos entonces ya te diste cuenta lo que el Espíritu Santo hace con respecto al prójimo yo ya no tengo herramientas ni juguetes ni esclavos ni aduladores ni robots ni lacayos ni enemigos ni rivales que tengo que tengo que tengo que tengo hermanos nacidos del mismo amor y por último esto está llegando a su final señoras y señores la naturaleza decíamos el enemigo malo quiere que utilicemos la naturaleza como depredadores o como adoradores pero cual es la imagen que nos da la Biblia bendita sea la palabra de Dios cual es la imagen que nos da la Biblia nos dice que nosotros fuimos puestos para cuidar y cultivar un jardín como debe ser la naturaleza en un mundo de cristianos debe ser un jardín bien cultivado y sabe que eso me gusta de muchos lugares de Estados Unidos de muchos lugares porque el Señor me ha puesto a misionar en muchos lugares de este gran país sabe que me gusta como en muchos lugares la gente tiene gran cuidado por eso en los parques en los jardines en sus propias casas como las cuidan como las ponen bonitas incluso en lugares donde el agua escasea como ponen bonitas las casas eso es lo que nosotros hemos de hacer con la naturaleza no idolatrarla jamás solamente adoramos a Dios pero cuidar la naturaleza si saber cultivarla saber agradecerla y saber celebrar el amor que Dios nos ha dado eso es lo que hace el Espíritu Santo hermanos queridos hermanos de la renovación carismática católica 50 años después el Espíritu Santo nos da este mensaje hemos de ser mensaje de amor y profecía para que muchos conozcan el amor del Padre para que muchos se sientan hermanos y para que muchos hagan de este mundo un verdadero jardín para la gloria del Padre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén